¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo esta paleta, este maquillaje, perdón, con esta paleta de colores de mi tierra de Bisú. Muchos eligieron Jalisco, así que Jalisco será. Bueno, comenzamos. Yo apliqué una base de sombras, luego voy a utilizar este color café mate. Y como siempre, me gusta utilizar un color de fondo. Voy a ponerlo como V y lo vamos a ir difuminando, vamos a ir marcando un poquito, para que este maquillaje tenga esa forma. Lo vamos a llevar hasta, prácticamente hasta debajo de la ceja, más o menos, como pueden ver. Así le vamos a dar forma. Luego vamos a utilizar este crayón blanco de By Apple. Ok, puedes utilizar cualquier sombra blanca, perdón, este crayón blanco. Eso te ayuda a que resaltes más los colores que tú quieras. Ok, por eso que el color marrón el primero es de fondo. Luego voy a utilizar este color dorado. Y lo vamos a poner prácticamente en el medio, sin tocar las dos orillas, las dos esquinitas del párpado móvil. Ok, yo no estoy adelantándolo, no estoy poniendo la velocidad para que ustedes puedan apreciar mejor el trabajo. Bueno, voy a utilizar ahora esta sombra negra, color mate, no tiene nada de brillo, y la vamos a poner en esa esquinita. Con una brocha delgada lo puedes hacer mejor, ya que lo puedes hacer de diferente forma. Ok, vamos a hacerlo así, como un triangulito. Y luego lo vas a ir metiendo hacia adentro, juntándolo con el dorado. Pero para eso lo puedes hacer a toquecitos. Ok, lo vas haciendo así hasta que quede mejor. Luego voy a utilizar esta sombra que es como un nude, pero un poco satinado. Ok, esa sombra la vamos a llevar a lagrimal. A una parte de lágrima, a una parte de la esquinita de nuestro párpado móvil. Luego voy a utilizar un poco de café y negro. Y vamos a combinar un poquito, vamos a marcar un poquito, como una cuenca. Ok, vamos a llevar ese color en toda la orilla que hemos estado marcando con el crayón blanco. Vamos a marcarlo muy despacio. De esta manera. Ok, luego lo vas a difuminar con una brocha más grandecita. Puedes utilizar un poquito del color café, el primero que hemos utilizado, para que puedas difuminarlo mejor aún. Ok, para que no se te haga tan complicado. Porque difuminar a veces sombra negra no es tan fácil. Ok, luego voy a utilizar una sombra crema, que es el color vainilla de Bisú. Y lo vamos a poner en el hueso de la ceja. Yo lo estoy utilizando a toquecitos y luego lo estuve jalando un poquito. Ok, con una brocha pequeña. Ok, en toda la orilla de la ceja. Luego utilizas un lápiz negro. Y para marcar, para que los ojos se vean más grandes, estoy utilizando un lápiz negro. Este es de MAC, pero puedes utilizar cualquier otro. Luego vamos a utilizar este color gris, un poco plateado, con negro. Primero comienzas con el plateado. Comienzas con el plateado, luego con el negro. El negro lo vas a poner más pegado a las pestañas y el plateado más afuera. Eso va a ayudar a que los ojos se vean más marcados. Ahora, para poner un poco de luz al ojo, voy a utilizar este mismo crayón blanco y esta sombra blanca satinada. Este color lo vamos a poner en ese espacio que hemos hecho con el crayón blanco. Para que nos pueda dar un poco de luz. Puedes retocar incluso. Voy a utilizar este crayón de By Apple, que es en un tono piel. Y como no quiero un lápiz blanco así escandaloso a los ojos, utilicé ese. Luego, para dar un detalle a nuestro maquillaje, puedes utilizar cualquier brillo que tú tengas. Solamente lo vas a poner un poquito entre el... No ocupando el negro, pero el final, prácticamente ahí, del dorado. Nada más. Puedes utilizar incluso más, pero bueno, si tú quieres, ¿no? Luego vas a hacer un delineado simple, sin rabito ni nada. Sencillito, porque lo importante en este de aquí, no quiero resaltar el delineado. Vamos a utilizar una máscara de pestañas para continuar. Ok, vamos a poner ahora pestañas postizas. Yo utilizo pestañas postizas porque me encantan y me gustan porque le dan mejor vida al maquillaje. Ok, los lentes de contacto son de la marca Dolly Pop. Ok, si es que me pregunta. Ok, lo limpias los laditos. Voy a utilizar esta sombra en crema que es de Kang Make, que es así como brillantitos, diamantitos. Y lo voy a poner solamente con los dedos. Nada más. Ahora vamos a pasar máscara utilizando una de Kang Make. Bueno, ahí siempre me mancho. Me manché por esto, pero no importa. Bueno, despacito yo sí me paso la máscara siempre debajo porque siempre a veces uno comete el horror de mancharse. Voy a utilizar ahora el mismo rubor que lleva esta paleta. Esa paleta tiene un poquito de brillito. Voy a utilizar el labial número 36 de Bisú y listo. Bueno chicas, espero que les haya gustado este look. Nos vemos hasta la próxima y aquí les voy a traer otro más. Bye, bye.